Uno después de un tiempo. Sí, es la misma. Entonces, rápido, maricones. Pero sí, apúrele. Sí, 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 sí. Una vez se arranca una partida, ¿no se puede parar a mitad? Por si acaso entra más gente, ¿no? Ah, o será que puede seguir entrando gente, aunque lo hayamos empezado. Somos todos nuevos aquí. No sé qué preguntas. Porque si no, vamos a quedar aquí mucho tiempo. Y quiero ver cómo funciona esta chimbada. Empecemos. ¿Están transmitiendo? No. Yo estoy haciéndolo. Empiece a escribir una historia. Ok. Listo. Ah, pero es largo el pedazo. ¿Qué tan largo es la calle? Oiga. Sí. ¿Qué tan largo es la frase? Está haciendo una frase. No, pues, no te voy a poner a escribir ahorita un libro. No, pero hay un ejemplo, ¿no? Que es como una frasecita chiquita. Sí, yo puse también. Listo, hecho. Uy, uy. Conteste. Sí. Ok. Ay, yo no sé cómo... A mí me sale el de quién, el de cualquiera. Sí. Sí, el de cualquiera. Oh, funciona perfectamente la tablet y también el control Z. Genial. Ok. No, pero esto sí. Quien puso esta cosa a buscar ofender. No, pero... No. Gracias. Gracias. ¡Ah, mierda! No me había dado cuenta de reloj. No, pues ¿y quién es que voy a traer ahora? No, claro, es mucho más complicado que Scribrio, güey. Pues depende de cómo lo quieran complicar. Sí, también es cierto. A esta gente le gustan las vainas así. ¡Ay, ay, ay! Algo, ya empezó. Ya, ya, ya casito. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No, no alcancé! A mí todavía no me acabó el tiempo. Ya quedan 5 segundos. Como 5 o 10 segundos. ¡Qué horrible! No, güey, bueno, esto es ofensivo. Menos mal que no muestra quién lo hace. O creo que sí, no me acuerdo. ¿Cómo se llama este hijo de puta? No me acuerdo. Escriba esta escena, ok. ¿Esto es una pizza? No, no es una. No, no, pero no, no le diga, no le diga. Hijo de puta, ¿cómo se llama? Bueno. Listo. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Listo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esta noche va a estar. Quiero que no voy a llegar a la mejor parte. Listo. Uy. A ver por qué son estas cosas. Ah, ok. Interesante. Oh, otra cosa. ¿Qué? ¿Qué putas es eso? Hay que dibujar otra cosa. ¿Qué? Ok. Mmm. A ver. Esto es, esto es muy grande. Lo dijo ella. No. 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 Alejandro. Ayúdenes el ser. Mucho. Tijo de puta va. No me acuerdo cómo es Lo siento Yo pido perdón públicamente y anticipadamente Es que no me acuerdo Tengo que volver a ver Es que aparte de aquí Sí, estoy con tableta Imagínate lo que fuera con mouse Soy horrible, soy horrible ¿En qué clase estuviste conmigo? No, en ninguna me viste dibujar Pues creo que ya Ya 3D5 Ya está Igual tengo problemas Listo Espera, voy a cortar esta pantalla Porque se ve muy fácil Ok Modo de visualización Elegir cómo se mostrarán los dibujos y las oraciones de los jugadores O narración automática de las respuestas Esta vaina ¿Cómo la hacemos? ¿Una reacción automática? Sí Vale, vale Ok Dejémosla en automática por ahora Dale Y dejémosla en automática por ahora ¡Hostia, se lee! ¡Vamos a ceder, Marge! Un cojón caminando Un cojón Un cojón ¡Ah, qué teso, güey! ¡No! No aparece quien dibuja y lo que hay que... ¡No, no, no! Está muy mexicano, sí ¡Ay, qué teso! No, sí Mejor de narración Qué chiva esto, marica Yo pensé que era aleatorio No, no, no Y generó el gif ¡Ah, qué putería! ¿Cuál gif? No, 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 no Le busca pelea a cuases ¡Valguien, polé busca pelea a cuases! ¡Ah, maldita! Le pegan a sal o por pi ¡Pero todos se confunden! Pero nada, aquí no saben quién es quién Yo lo estoy transmitiendo Está excelente Transmítanlo, sí Yo quiero Siempre veo Siempre veo su reacción Va guardando los gifs Para mandarlos en el grupo, marica Sí, 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 bueno, pero todo bien ¿Cuál es gif? ¡Ah, aquí dice descargar gif! ¿Y qué hace esto? Bueno, siguiente Spiderman se cae mientras se balancea Spiderman se cae mientras se balancea Ah, no, era una fisa Sí, era el cantarillo Spiderman no puedo entregar No No, no Está guapísimo Spiderman no cumplió Spiderman no cumplió No lo he hecho Ay, no Ay, no Ay, no Qué risa, marica Iba cuáces por la calle Y se encontró mil pesos Iba cuáces por la calle Y se encontró mil pesos ¿Esos son mil pesos? Ah, claro, también hay moneda, pero... Pero claro, es que es una moneda Esto sí salió bien Casi, casi Coño, es que no me acuerdo ya, hace rato es que no le veo Una simia puta pide un taxi ¿Cómo era eso? No Es que no alcance a terminar No, 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 muero Lo siento De nada, de nada por haberle sufrido Está muy bueno Qué risa Muy, muy bueno, sí, sí, ya, ya, ya estamos listos Espera a ver si esto mande a Cristian dentro No, marica, transmite esta mierda Este tesoro, este tesoro salió Cristian dijo que no puede Nada Bueno, no le haces, no le haces Qué risa, marica En el segundo modo de juego No tenemos tiempo para dibujar O sea, podemos dibujar tranquilamente Hasta que todo el mundo presione O sea, sí, hasta que todo el mundo esté listo ¿Hacemos así o está bien de tiempo por ahora? Fue bastante rápido No, el tiempo, pero es que el tiempo era bastante Para algunos Nos quedamos viendo el tiempo Así que sí Echámoslo así otra vez Está cero Bueno, dejamos de entrar como manites Esa soy yo Vale, vale Entonces estamos todos Somos manitos con Gerson Entonces nos vamos a turnar Lo ven, lo ven Ah, marica Qué chistoso Listo Arranca Listo Listo ¿A quién se le escucha la respiración? Para David, creo Super hard Estoy mal Espero que toque, espera que pasa la historia El tiempo Sí, sí Listo, ya estamos todos Uy Uy, no A ver, cómo A ver Eso está como Como la cosa está en su parte de elegir Las palabras en la Con los manas Joder No puedo subirle la Ok Me parece otra cosa Ah, que aquí hay cuadrados No sé dibujar No sé dibujar Es que soy yo Literal Me encanta eso de No, pero es que no se ve nada Casi Bueno No, pues me cae yo ¿Por qué me partí la cabeza? Ah, yo estaba pensando que Esa vaina no hay borrador A la derecha están todas las herramientas Joder, puta No jodas, marica Pero si yo te dije Que había bote de pintura Que había cuadrados Me acabo de dar cuenta Y esta mierda Está re completa yo Haciéndole con colores Le puedes Le puedes A la pasilla A la lápiz Se puede ¿En serio? Hasta decir Los 256 colores Weón Porque ahí tienes El degradado Con el selector de colores Y el complejo Uy Esto es Illustrator Vio ¿Dejará diseñar logos En esta mierda? Sí, uno trayéndoles juegos De calidad Bueno Sí, sí, sí Buena, Andre No No Esto 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 me imagino Que fue Diego Porque Se nota Que me acaban De jugar Pokémon Yo Yo no he hecho nada Yo soy maduro No como el dibujo Que me acaban de poner Jengibre Escribe con G O con J ¿Qué cosa? Jengibre Con algo así Con J y G Con G Con G y J Ok ¿Qué? ¿Qué? A ver Mira Se puede dibujar Hasta en vectores O sea Con líneas perfectas Nice Yo nunca he sabido dibujar Sí, así No mentiras Es tu último Quince Ah, este es el grosor Chío Está muy bueno Sí, creo que de tiempo Estamos bien Pintando de blanco Soy un genio Marica, cambió el color ¿Cómo es que se cambia? Mierda, vamos a alcanzar Porque a ustedes les suena eso Y a mí no ¿Yo lo escucho desde otro lado? Es que se escucha desde lejos Y el juego lo proyecta así Ah, güey puta de negro Yo lo escucho acá No Es el borrador Marica, hombre Mire a ver si de pronto Tiene apagado el volumen Ahí arriba a la izquierda Le aparece Derecha, ¿no? Eso, arriba a la derecha No, pero Es que yo escucho La narración sí la escuché Y también la escuchaba Desde alguno de ustedes Pero ese Ah, pero Ese Ese teléfono No lo escuché ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Este dibujo está feo Gracias Seguramente No Claro, no entendía El concepto de teléfono roto Claro Ahora sí lo entiendo Ah, no Sí suena aquí Es que suena Tiene un efecto muy Como que lo escuchara Alguien o a usted Ay, huepucha Ok A ver ¿Cuál se? Sí, está como ¿Por qué me ponen cosas de Pokémon? No tengo ni idea De Pokémon ¿Cómo dibujo esto, güey? ¿Cómo dibujo esto? Lo más que sé ¿Qué es esto? No me acuerdo No me acuerdo si la parte Era de arriba O la de abajo Una pregunta ¿La Pokémon La parte es de arriba O la de abajo La roja? La de arriba ¿Qué es esto? Pues el último boteo La de hoy Valentina Ni eso ¡Qué valentina! Todos son críticos ¿Cuál es la obsesión con Quase? Ay, no, Marica Es esto Se me olvida que tengo por favor Me voy a hacer un poquito de palo Porque no entiendo nada de esto No, Marica No te dibujo Si no me tocó De la vida No te dibujo No, yo sé que los voy a hacer peores Es que hace tanto que no No, es que esto es un... Bueno Puedo ser feo ¿Listos? Vale Alcance de lo más importante Vale pues A ver Superman sin calzones Superman sin calzones Claro, muy buen dibujo Metropolitano Bien, eso es todo sencillo A menos coincidió La parte importante Le iba a hacer el Chichí Los gallecos combaten En una piscina Ah, dice combate Ah, sí ¿Qué leíste entonces? Comparten Esto sí se rompió Pero feo Eso le llegó Diego No sé si me ocurrió Pero eso claramente es un hielo Pero eso no podía ser más hielo ¿Hola? Párate la pena Párate la pena Párate la pena Párate la pena Dejá 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 Ay, chistoso Jorge gana la liga Pokémon No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo O sea, se cambió al final Un marrano, no no sé Un hombre Un hombre No, no No, 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 no No, no No Coño, le hice el mismo pelo que tiene este marica en la foto Pero es una puta pola Interesante, interesante Tenemos un imaginario de Este es un marica Me está transmitiendo, viejo No Como es la primera, dejarlo así Y luego ¿Cómo se está transmitiendo? ¿Qué? ¿Voy a estar transmitiendo? Sí Ah, bueno, ahí se lo digo Ahí sí está Transmitiendo Ah, bueno, aquí estoy listo Transmite, sí Vale, entonces, otra ronda Uf Bueno, ahora va Gerson A ver cómo le va De la patinita con cabeza flotante Muy bueno, marica La cabeza del lobo De lo mejor Está exacto un montoncito Oh, joder Qué rico Qué rico, ¿no? Y cómo coño No, a ver No, hombre Oh, por Dios Uf, ¿verdad? No, así que No, así que Puntos y van a interrumpir A ese tiempo Bueno, que no es un concurso ¿Cómo que resto de tiempo? No, así que No, espérate, espérate Para dibujar, ¿cuánto hay? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? No, bueno Bueno, más o menos ¿Qué estoy viendo? Esto es lo de Google ¿Qué es esta puta mierda? Estoy viendo Bueno, me acordaré No, pero este es Mierda Hostia, ¿no escribí nada? No No Ay, Dios Ay, las capacidades de dibujo de Gerson y las mías están por el mismo nivel Guarujá, ¿no? No 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 Gracias. 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 No hay material hasta esta noche. ¿Qué? ¿Quién está? 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 Bueno, ¿listos? Bueno, vamos pues David salta un montoncito Salta un montoncito Se parecía al canadiense Bien, bien, bien Saltando mierda ¿Qué? No está muy bueno Jorge riega la cerveza al caer dormido Jorge dormido en un bar A ver, en citas, bueno Jorge fue quedado en un bar Miren, 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 se conservó Miren, miren, miren Miren, miren, miren Estuvo, estuvo Estuvo Por el lado Yo pensé que en esa era la que más iban a Característico Vallejo vapeando Vapeando Ese es un porro Jorge se traba El gato El gato Ay, mi puta David disfrazado de Ferry Ah Eso era ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? David es el hedgehog Sonic A mí no le llegó a él Bien, bien, bien Acerca, cerca Sí, buena King Kong le teme a las alturas King Kong le teme a las alturas O sea, es que el ámbarro fue el siguiente No, pero ayer No se entiende Muy bueno ¿Entiende? ¿Llegó hasta el final? ¿Cómo así? Gardeway Fumacho ¿Qué? El hijo de Hulk y Raven Oye, ¿no se dibujaron las alas? Bueno, las cosas No O sea, la cara Aparte de la cara Hulk y Caperucita Hacen a la familia Oye, es que es más rojo Pobre Qué bonito Lo devuelven al final Muy bueno esto, marica Seguían suscríos O no Qué reza Falta de ideas Le hay que jugar a esa mierda Marica Bueno, ¿sabe qué? Déjame un poquito más de tiempo Al Divo No, así está bien No, no, no Es que no es lo normal Pero aumente el tiempo Si quiere abajo Pues a mí me parece que El tiempo está bien Ok Pero pues Sí, el tiempo está bien No, es que la otra cosa Es que en el momento Que terminemos Pues le damos hecho Y con eso le damos tiempo A los que tienen un poquito Más de dificultades Con el mouse Buenas Ah, bueno Es que ustedes den el mouse Listo Y por qué ¿Y por qué? Ah, ok Ya sé quién escribió esto Nos vamos con el tema David A mí no me matan los puentes ¿Qué? No, ok Ahorita Espera que mi gata Está ahorita aquí Y no me deja Pintar A ver Lola Ahorita no Que estoy escribiendo Estoy dibujando Estoy haciendo art Lola, por favor Está ahorita aquí Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es eso? Wow. Okay. Okay. No. 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 Que feo esta mierda Listo Hecho Hecho Ya va, ya va, ya va, no creo No pues Pensé que estabamos jugando Vivo Ok Aquí está No, es esta una mierda, ok Hecho Hecho Puta Ya, ya tienen que llenar la frase o O siguen dibujando Siguen dibujando Parece que siguen No veía el reloj avanzar Que se había bloqueado Le borro Le borro Le borro unas cosas Que chistoso Un momento Un momento Les agosto Un momento Un momento y 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 más malo que he hecho esta vez no joda y con todo el tiempo que me gaste va a tocar si no menos tiempo porque como que entre más tiempo tiene uno intenta más pulir y más baila saqueando y 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 ¿Quién es el título? Gracias por ver el video 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 Ser yo literal Yo soy cuerpo Kratos haciendo un hijo 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 el dios de la guerra teniendo a su hijo buenísimo buenísimo pero porque le hiciste un dinero rojo es un culto andri la mutante más poderosa la chilindrina busca a México en un mapa se roba la huevo a la dora no es huevo a Diego a batarse orina al meditar pango orina dormido el abrigo eso casi que risa celebrando el primer mes con mi novia una paja de cumpleaños no, marica no, puta no, puta eso me va a mirar me va a mirar que horrible es muy bueno último, último Ale Ale el último, si ok No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No olvides cambiar de herramienta y dar un desorden. No, pero para eso existe el deshacer. 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 ¿Cómo? ¿Cómo hizo esa animación? Una torta de cumpleaños. ¿Pueden moverse? No, pero para eso existe el deshacer. No. 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 sí, no los he visto sí, vi uno y el estilo es muy bacán ¿dónde está? al final sí, sí no, muy bueno una plaza de cumpleaños vale, pero ¿cómo hizo eso de que Itachi soplara? eso estuvo muy guapo creo que fue porque si te das cuenta, el dibujo guarda el orden en el que se hicieron las cosas, quiere decir que Jorge borró la boca o la cambió al final, por eso parece como que soplara